Cuando lo candidatizaron a Rabascal, que es de vicepresidente, y que ahora volvió a aparecer, resucitó, está de cantarle, resucitó, resucitó, Rabascal, resucitó. Después de las elecciones resucitó y ya está viendo que va a ser el candidato al 2025. Chico, silencio. Estos son los que a veces se enamoran con Rey, dice este es. ¿Y qué hicieron en la campaña? Nada. Pero viene un tema. En esas elecciones donde lo lanzaron a Andrés Arauz, que hubiera buscado otro candidato mejor que Andrés Arauz, Rafael Correa, y su gente, la vicepresidenta candidata de Dios ha sido Pierina Correa. ¿Pero por qué no la colocaron? ¿Por qué no la colocaron? ¿Por qué tuvieron que ponerlo a Rabascal? Que era un tipo advenedizo, que no era parte de ellos. ¿Por qué lo colocaron? Entonces, todos esos errores se pagan, porque en el fondo internamente también no se quieren entre ellos. Ya voy a decir algo que va a ser muy duro, y de una vez lo digo. Se ve en el futuro, si no actúan, no con dureza, sino con inteligencia, se ve a futuro un rompimiento entre la sierra y la costa de la Revolución Ciudadana. Pavel Muñoz, antes de esto, cuando fue el juicio político, aquí vuelve a aparecer Augusto Dandazo, que tiene memoria, cuando apareció el juicio político, Pavel Muñoz dijo que él puede mediar en la crisis, o sea, ponerse y ponerse de acuerdo entre los acusadores de Lazo y los defensores de Lazo en el juicio político. ¿Ese era el papel de Pavel Muñoz? Pregunta. ¿Ese era el papel? Y de una persona que se supone es de la Revolución Ciudadana. ¿Ese era el papel de él? ¿Y ahora qué es lo que dice? En el último Twitter que acaba de mandar, 16 de octubre. Como alcalde le propuse, se refiere a Anel Novoa, que trabajemos coordinadamente y con objetivos comunes por el bien del país y de la capital de la República. Y aquí les Álvaro dijo, lo invito a unirnos y buscar gobernabilidad. Entonces viene este tema, o sea, o sea, ¿qué nos quieren hacer creer que el aceite y el agua son lo mismo? ¿Cómo? Salvo que no sean aceite y todo sea agua o no sean agua y todo sea aceite. Entonces no han entendido que la ideología es un hecho concreto porque ellos no tienen formación ideológica. La ideología es formas de pensar y de concebir la sociedad de diferentes maneras, no de la misma manera. Bajo un título, trabajemos por el país. Eso es la ingenuidad. Eso no existe. El trabajemos por el país, trabajo para mí mismo, para mis grupos de poder, ni apuntalo, porque Anel Novoa no necesita del cargo público. Tienen toda la plata para que le salgan los billetes por las orejas. ¿Y por qué están? Por defender el sistema económico, social y político. Entonces estamos ante gente de izquierda, aparentemente, pero que no tienen formación de izquierda, porque no se han formado. Es el gran tema. Entonces creen que da lo mismo Chana que Juana. Por eso en algún momento dijeron que vengan a la revolución ciudadana de izquierda o de derecha. Como que entonces se pueden juntar ahí moros y cristianos. No hay tal. No hay tal. A la hora de la verdad es como una canoa. Si todos nos reman de manera igual, la canoa comienza a dar vueltas. Porque no hay un rumbo. ¿Cuál es el rumbo de la izquierda y cuál es el rumbo de la derecha? O es lo mismo. Si es lo mismo, háganse al lado para que aparezca una verdadera izquierda que maneje las cosas desde una perspectiva mucho más técnica y mucho más doctrinaria. Si eso lo hacen, entonces le harán un bien al país. Pero si no, tenemos lo que yo dije en algún momento, y que también ha provocado crisis en las redes sociales, y lo vuelvo a repetir, tenemos una derecha muy inteligente para defender sus intereses. Y una izquierda aboba que no sabe analizar los procesos políticos ni cómo resolverlos. El sapito estaba en el borde del río de un arroyuelo y un alacrán no podía cruzar al otro lado. Y le dice, sapito, hazme un favor, llévame en tu espalda y pásame al otro ladito. Y el sapito le dice, no te puedo hacer eso porque yo tengo el riesgo de que vos me piques y me mates. Entonces, ¿cómo crees que yo te puedo matar si me haces el favor? Quedaré más bien agrancido todo el resto de la vida. El sapo, pendejo, se creyó y lo subió en la espalda al sapito. Y el sapito nadó y lo puso en otra orilla. El momento que se bajaba el alacrán, lo picó al sapito. Y el sapito le dice, pero ¿por qué me haces esto? ¿Me matas cuando yo te echo todo el favor del mundo? Le dice, discúlpame, sapito, el problema es que esa es mi naturaleza. El alacrán está para picar y matar. Entonces, ¿qué se hacen tantas ilusiones? Dejen de ser pendejos. O sea que no, que si hace bien las cosas, que va a tener el apoyo. No va a hacer bien las cosas. Él está para defender otro tipo de intereses. Por eso lo tiene a la jica al lado. Revolución ciudadana. No pasen este papelón de aparecer como los que quieren darle todo el soporte al gobierno para que salga adelante. No se trata de que salga o no adelante. Es una propuesta política perversa. Es casi, alguna vez me preguntaban sobre el neoliberalismo hace 20 años. Cuando, me acuerdo que estuve en una conferencia que dicté en la Cancillería de Ecuador, cuando vino Joseph Stiglitz acá al Ecuador a dar unas conferencias, yo también fui invitado a dar mi ponencia. Yo decía lo siguiente. El neoliberalismo es más o menos esto. Es como que digan, vamos a soltar a los tigres y a los venados. Y entonces ahora tienen el mismo derecho, el venado, de comerse al tigre y el tigre de comerse al venado. Sí, aparentemente es el derecho que tienen ya los dos animales. Pero en la práctica, ¿quién se lo va a comer a quién? ¿El venado se lo va a comer al tigre? No se lo va a comer. Para eso tiene que aparecer el Estado, que regule la relación entre el tigre y el venado. Y que le diga, tigre, si tú das un paso adelante y haces esto, estás fuera del esquema. Entonces aparece el Estado, regulador. Pero es lo que quieren los neoliberales, desaparecer, pues. Para que el tigre se lo ponga en bandeja de plata, se lo ponga al venado en bandeja de plata al tigre. Y entonces, cuidado. Por eso es que hay ideologías, hay modelos económicos, hay principios políticos. No le hagamos creer al Ecuador que da lo mismo Chana que Juana. Por Dios. Si ustedes están que se han convencido de eso, entonces no merecen ser llamados líderes. Pero si no, denle luces al pueblo. Levanten la bandera de la reivindicación y de la lucha. Porque han triunfado los enemigos del pueblo, no los que van a beneficiar al pueblo. Se equivocaron con Moreno. Cuatro años hechos pedazos con Moreno. Porque ellos sabían que Moreno era un traidor. Correa dijo, era una persona que no era de izquierda y no tenía convicciones. Entonces, ¿por qué lo lanzaron de candidato? Se equivocaron en las elecciones del 2021. Porque no pusieron a la persona con el perfil para que pelee esa... Si Lazo les ganó y les ganó, no voy. Es porque realmente no están manejando bien las campañas. Y vino este nuevo proceso donde vuelven a perder. Tres pérdidas. Tres pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Estoy hablándoles el 18 de octubre del 2025. Si no, reacciona de una manera inteligente. No visceral. Porque es posible que salgan al mismo estilo de siempre. O sea, a justificar lo injustificable. Y a decir que somos los traidores o los que estamos en contra de ellos. No, yo estoy en contra. Pero si ellos no rectifican de aquí en el corto plazo y siguen desinflando el globo. Vamos a tener que tomar una alternativa. Que la sociedad elija una persona que vaya a enfrentar la elección del 2025. Desde un centro de izquierda pensante. Pero al que puede sumarse la revolución ciudadana si quiere. O si no quiere, pues entonces habrá que disputar ese nicho electoral. Pero seguir esperando que ellos designen el candidato o la candidata. Y nosotros tener que estar esperando que esa designación sea la correcta. Y más que nada que se maneje una campaña equivocada. No lo vamos a hacer. Porque no estamos para esperar a las calendas griegas. Que ellos peguen una cuando vemos que no están pegando. Ojalá que aparecerías antes de perder la conciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!